Hola vecinos y vicias, bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario 3D Land Vamos a continuar justo donde lo habíamos dejado, estamos aquí en el Noob Lock Tenemos 18 vidas para el Noob Lock Y nada, muchas gracias por el apoyo que le estáis dando a la serie Muchísimas gracias de verdad, dejad vuestro like, vuestros comentarios Como siempre hacéis, y vamos a continuar en el siguiente mundo 2 cajita de esta sorpresa Así que vamos allá, a ver que nos depara este magnífico vídeo Tengo muchas ganas de jugar al Super Mario 3D Land Vale, a ver, no quería hacer esto Hombre, no quería hacer eso, pero bueno, mira, oye, siempre viene bien otra moneda estrella más Y moneditas para nosotros Perfecto, de momento llevamos todas las monedas estrellas conseguidas del juego Menos una, que me la dejé en el primer vídeo, o sea que de momento, very good Guardado, completado, y vamos al siguiente mundo Mundo 2, 3, del Super Mario 3D Land Vamos, estás preparado Uy, un Mario A ver Vamos, 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 vamos Vale, es conseguir todas las moneditas, ¿no? Vale La M de Mario Oh sí, baby Perfecto, me aplauden y todo A ver Wow, ¿y esto? Vale, será para volar porque aquí necesitaremos volar Wow Vamos, a ver, sube, sube Bien, perfecto Que no sé si eso, luego me daban algún tipo de premio o algo Pero al parecer no me dan nada Qué triste, qué vida más triste Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Que no nos vayamos a dejar Ten, 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 ten Uy ¿Y esto? ¿Y cómo giramos esto? A ver ¿Y si giramos así? No No puedo girar, a ver No puedo, a ver Le voy a poner esto Toma, y esto sí, esto sí Gira, 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 gira Mira, nos lo íbamos a dejar Oh, de Luigi, ¿no? Sí Oh, ya, voy a por el tiempo antes de darle al bloque B Porque no la liemos Ahí está, 100 segundos más Me ha molado esto mucho, ¿eh? Bien, ahí conseguida todo Hemos conseguido todo, ¿no? Vale, y ahora nos tenemos que dejar caer por aquí, supongo Vale, mola este, mola, ¿eh? Mola este nivel Es distinto a los demás que he jugado Vale, entonces, ¿ahora qué? Vale, ahí hay un bloque P Perfecto Vale, dale ahí Vale, tenemos que caer por aquí ¡No, tío! Me he dejado una No, me la he dejado Qué triste, qué vida más triste Vale, tendré que ir dando ahí No, 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 no No mueras en terribles sufrimientos Vale, me he dejado un montón de cosas Pero no sabía cómo hacerlo Vale, aquí tengo otra para volar más ¡Le he chafado, pobre! Vamos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale, consíguelo, consíguelo Vale, vale, vale Vamos, 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 vamos Que esto a lo mejor desbloquea algo O bueno, o no, nos desbloquea nuestra dignidad Ula, ¿y cómo llego ahí arriba? Ahora, ahí está, conseguí Vale, ¿y aquí qué hay? Otro, perfecto, vale, necesitamos Y dándole, dándole Dándole, 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 dándole Dándole, 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 dándole Toma, muere, 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 muere Vale, aquí ya no llega más, ¿no? Vale No, tío No, tío, ¿por qué hago eso? Corre, sube, 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 sube Sube, 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 sube No, se me ha acabado el tiempo Yo que quería conseguirlo Oh my god, es complejo este, ¿eh? Este era más complicadillo, ¿eh? Yo voy a llegar directamente porque es que si no moriré Uf, ¿y eso cómo se hace? Vale, a ver A ver Muy bien Y muero Muy bien Muy, muy bien Di que sí Vamos, 18 vidas para el nooblock Oh, y muero desde el principio No, tío ¿En serio? Madre mía Este va a ser complejo, ¿eh? Este va a ser complejo De conseguir Todo, todo, todo 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 Vale Y ahora, dale, dale Dale, durro No puedo darle, durro Necesito el mapache que he perdido Me cago en todo Me cago en Me cago en todo Vamos Consigue el bloque este Vamos, sí Perfecto Y ahora no puedo volar bien Oh my gosh Oh my gosh Voy a morir entre terribles sufrimientos Y aquí no le puedo dar ya ¿Cómo lo hago? Para girar No, no puedo darle A ver si consigo esto ¿No puedo tirarlo? No, tío No puedo tirarlo No puedo tirar fuego con esto Acabo de perder el fuego O sea, tengo el fuego dentro Pero lo he perdido Oh god Pasamos Voy a intentar a ver si consigo la segunda de las monedas estrella Y si tengo suerte Pues la consigo Y si no Pues next Y ya voy a intentar conseguir esto Va Bien Una vida, una vida, una vida Una vida, una vida No, tío Se me ha caído la vida Puta vida Se me ha caído la vida Nen Vaya mierder Que soy Oh god Vamos Y a ver si consigo esto Vale Eso era una vida O sea que Vale, vale Esto era así Esto era así Esto era así Aunque esto En verdad Si no te dan Si no te dan nada Sabes, solo te dan moneditas Pero bueno Son vidas para el nooblock Vamos, una vida más Madre mía Es complejo este Este nivel es difícil Y yo Vale Y como narices le doy aquí No puedo darle bien Tengo que darle con el mapache Me cago en todo Me cago en el mapache He perdido todo Por culpa del mapache Bueno, voy a intentar A ver si me he pasado el nivel Porque va a estar complicadito Vamos Vamos, perfecto Perfecto Aquí viene otro Vale Y como narices hago Vale Si le doy ahí Puedo darle Perfecto Pero luego Como subo Vale Tendré que saltar A lo mejor Perfecto Si Segunda moneda estrella Vale Pero la otra no me preocupa Porque la otra era fácil Solo tenía que tener el mapache Vale Eh, 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 eh Vale, 100 segundos más Y ahí estamos Perfecto Perfecto Bien, bien, bien Hemos conseguido la moneda chunga Así que estoy Very contento Vale Esto lo voy a recuperar aquí Seguramente Sea eso Sí, perfecto Pero no sé cómo hacer esto, tío No sé cómo hacerlo No puedo hacerlo Si no tengo el mapache Qué vida más Tice un corazón Ué, 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 ué Ué, 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 ué Vale, consigo las moneditas que me han dejado Y ahí ya tengo para ir Directamente a no sé dónde Pero Joder con el nivel, eh A ver No la liemos, vi No te vayas a suicidar No hay nada por aquí, ¿no? Vale, no hay nada Solo hubiera conseguido eso Hubiera conseguido la tercera moneda estrella Que seguro que está por ahí Escondida Vale, qué susto Pensaba que me caía en lo negro Vale Uy, ¿esto? Wow Vale, perfecto Es como lo antiguo, eh Vamos, salta ¿Dónde estoy? Bien, una vida más Ahí para el loop lock En la parte final Seguro que estaba la moneda estrella Y en el inicio Está la moneda de Luigi Que está ahí No pasa nada No la hemos conseguido Pero Sabemos dónde están Las tenemos localizables Que eso es lo bueno Vale Ok, pasado Y lástima que no hemos conseguido Las monedas, eh Me hubiera gustado Guardando la partida Viciados Ya sabéis que si os gusta No olvides tomarte un descanso De vez en cuando Ahí me está diciendo En plan Estás jugando mucho ya, eh Vale Mundo 2-4 Si os gustan los vídeos De Super Mario 3D Land Ya podéis dejar vuestro like Y confiar en mí De que sí que nos lo vamos a pasar El juego Sin que me maten Vale Odio estos Odio estos Vale Ahí estamos Me cago en tu tía Me ha hecho trampa ahí, eh Venga A ver Venga Ahora Ahora Perfecto Perfecto Madre mía Como sea todo así Vamos a morir Entre terribles Va Es todo así Moriremos Entre terribles sufrimientos Viciados Ya os lo aviso Vale Bien, 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 bien Bien Muere 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 Perfecto Entonces si ahora salto Vale Saltamos aquí mejor Ahora saltamos aquí Y ahora saltamos aquí Perfecto Si es que es todo bien Vamos ahí Consigue esto Bien mapachito bonito Creo que es mapache Creo Me estoy inventando el nombre Mira ahí está Para Me cago en su tía Me cago en su tía Ala Pues te mato con el falla Te mato con el falla Vamos, vamos Morid, morid, morid Es infinita la caja o qué Es infinita la caja Creo que sí Es infinita Nada Sudo De su culo Vale Salto aquí Hombre Si está Perre Tres Visita Vale ¿Quién ha venido de visita? Ana puede aparecer Hola 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 Estoy aquí en directo en Super Mario 3D Land Bueno en directo no En vídeo En vídeo Vale pues tierra, cierra Adiós 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 He tenido que hacer ahí el corte Porque ha venido Perre tras Adiós Vale a ver Entonces Si ahora voy aquí Y ahora voy aquí Perfecto Muere Y ahora voy al azul Y ahora voy al rojo Y ahora voy al azul Y perfecto Ahí está Primera moneda estrella conseguida Mierda Mierda Lo sabía Digo Seguro que me hago daño Seguro que me hago daño Ah es que está aquí No está ahí Vale Creo que voy a sudar Bueno no Voy a darle a este Pam 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 Vale Por allí Será para seguir ¿No? Y por allí Entonces habrá algo Perfecto A ver esto que es Esto que es No tío Retraso mental Que mal He morido Entre terribles sufrimientos 20 vidas Para el nooblock Oh god Otra vez Era troll ese Vamos Que lo tengo Me cago en la madre Que los parió Lo tenía dominadated Madre mía Este video Me está costando Los niveles Vamos 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 Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Muy Que casi muere Por querer Por querer matarlos Casi muero Vale No he saltado Perfecto Salto por aquí Salto por aquí A ver si me da algo Este me daba algo ¿No? Si Perfecto Perfecto Mapachito bonito Perfecto Y me voy a ir Por aquí Vamos a coger la moneda estrella Que era saltar aquí Y ahora saltar aquí Me cago en el Me cago en estos Me cago en ellos Me cago en ellos Y es que además Lo hacen a posta 20 vidas para el nooblock Lo hacen a posta Porque saben Que vas a ir a matarlos ¿Sabes? Y entonces tienes que saltar Y es un poco putadita ¿Eh? Putadita Pero bueno Lo tenemos dominadated Y es normal Que nos maten ¿Vale? Venga Venid a por mí aquí Que os tengo que matar aquí Que si no Os quiero matar saltando Y la lío Entre terribles sufrimientos Venga Salta aquí Salta aquí Y salta aquí Perfecto Y aquí dame el mapachito Mapachito bonito Que me va a durar poco Creo Vale, vale, vale Vamos a saltar por aquí Vamos a saltar por aquí Ahora espero que caiga Ahora saltamos por aquí Conseguimos esto Saltamos aquí Y los troleamos Vale, salto aquí Vale Y planeo aquí Perfecto Y este daba Un poquito más de monedas ¿No? Vale, perfecto Todas las moneditas Para mí Para las vidas Para el nooblock Porque si no Vamos a morir Entre terribles sufrimientos Y ahí como narices Se hiela ¿Y este? Ah, este era así ¿No? ¡Sí! Bien, bien, bien Vale, 3D Ponía que pusiera el 3D Pero bueno, no sé para qué será Vamos a conseguir todas las moneditas Creo que no hay tiempo ¿No? En este No, no Te, 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 te Buah, sí, hay que poner el 3D ¿No? Porque si no Creo que moriré Entre terribles sufrimientos Porque a lo mejor no veo Porque a lo mejor no veo dónde está ¿Sabéis? Vale, 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 vale Y ahora como vuelvo hacia allí Vale Entonces si ahora este Perfecto Vale, y ahora este Perfecto Que susto, digo Como sea más complicado Vamos a morir entre terribles sufrimientos Segunda moneda estrella Y nos caemos Y caemos aquí directamente Perfecto Toma, 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 toma Vale, y aquí que quiero ¡Nor! Vale, me he quedado así Vale, vamos a darle ¡Oh! Sí, 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 sí Vamos, tenemos Súper ¡Oh! Vamos, pues venga, vamos a subir aquí Sube, 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 sube ¡No, tío! Que quería subir Venga, sube, 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 sube ¡Oh! Vida más para el nooblock Ahí está, 21 vidas Y por aquí es donde venía antes Que no vaya a ser que me sal... Sí, vale, es el mismo punto Vale, entonces vamos por aquí A ver, ahí sí salto Vale Vale Salto aquí Vale, salto al rojo No, eso no lo voy a coger No voy a caer en la trampa No voy a caer en la trampa De intentar coger eso Porque hubiera muerto Entre terribles sufrimientos La tercera moneda estrella ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tercera moneda estrella A lo mejor estaba ahí A lo mejor estaba ahí, eh A lo mejor nos le hemos saltado Una vida más para el nooblock Y nos hemos dejado una moneda estrella Que seguramente estuviera O por ahí O por ahí cerca Yeah Nivel completatated Oh, sí, baby Perfecto Y ahí está Vamos a conseguir El siguiente nivel Ya nos estamos dejando Un montón de estrellas, eh Pero no pasa nada Es normal Guardado, completado Y vamos a la casa de Toad Casa de Toad Mundo 2 Casa de Toad A ver qué nos da Qué regalitos nos da Si es que nos da algún regalito Hola, Toad Venga Dame un regalito Un regalito bonito Que estoy vacío Estoy vacío Pero solo te deja coger El regalo directamente No te deja coger entre varios ¿Otro? Toma, toma Toma, Toad Mira, mira cómo gira Mira qué bien se lo pasa al Toad Cuando le doy mandanga de la buena Vale Y vamos al siguiente nivel Oh, sí, baby Siguiente nivel Nivel castillo Ya, eh Ya nos hemos pasado el mundo Joder, qué velocidad Vale Guardado, completado Mundo 2 Castillo de Bowser En barco Vale 2 barco Castillo de Bowser 22 vidas para el Nooblock Disparo No puedo conseguir vidas Fuera de los vídeos, eh O sea Las vidas No juego fuera de los vídeos Porque si no Podría conseguir varias vidas más Y no es plan Y no tendría gracia Vale Entonces Aquí hay que saltar por aquí Bueno, hay que ir por aquí Vale, 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 vale Ahí hay una casita de estas Que voy a entrar directamente No, tío Tenía Tenía No tenía que haber entrado, ¿verdad? No tenía que haber entrado Seguro que estaba ahí la moneda estrella Mierda Seguro que estaba ahí la moneda estrella Dime que Dime que eres la primera Dime que eres la primera Es la primera Uf, qué susto Digo, no tenía que haber entrado seguro Ah, ¿volvemos otra vez? Vale, bien, bien, bien Qué susto O sea, lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Viciados Vamos Subimos por aquí A esto que me dan Vale, moneditas Oh, oh Muere No, tío Creo que no tenía que haber hecho eso Vale, sí Llegamos Siempre Nunca confío en lo alto Que puedo llegar a saltar Con el Mario normal Sin el mapache ¿Sabes? Vale, por ahí no hay nada Ah, no hay nada Mirad como nos troleaban Está por aquí Si es que Tanto jugar al Mario ya últimamente Que me sé todos los truquetes Los truquetes Uh, uh Tres estrellas Vale, a ver Y si saltas algún día Mario retrasadated Pues podemos Uf Y ahí hay otra cosa Madre mía Está todo lleno de secretos Vale, y supongo que aquí directamente Pelearemos contra el hijo de Gousy Como le digo yo El hijo de Gousy Es el de Gousy Pero el hijo de Gousy Toma, toma, toma Toma Uh, uh Muere Madre mía Viciados Esto es como del 3D World Eh, eh, eh Va, pero es más chiquitito Aquí, aquí me puede dar Eh, bastante Vamos Muere Serán tres toques, ¿no? Muere, 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 muere Muere Mierda me ha dado Me dio Me dio en todo el Pokken Muere Hombre, ya te pensabas que ibas a poder conmigo, eh Pues no Retrasadated Voy a coger las moneditas para las vidas Para el Lube Lock Se va a hacer la frase estelar, eh Del gameplay Las vidas del Lube Lock Vale 262 para llegar a la bandera Y por ahí no hay nada, ¿no? No, no hay nada Vale Pues vamos por aquí Vamos por aquí Por aquí, perfecto Coge todas las moneditas Moneditas por a mí Moneditas para mí Vale, y a ver si hacemos el super salto Super salto ¡Sí! Una vida más para el Lube Lock Ahí estamos Conseguí Tate Dí que sí Tiene Tiene Nivel Completado Oh, qué bien Nos están saliendo estos Estos gameplays del Mario Una vida, ¿no? Uy, casi, casi, casi Tenía mucho tiempo, la verdad Bueno, este mundo ha sido un poco más fastidioso en cuanto a las monedas estrellas pero bueno, nos hemos dejado en dos niveles, no pasa nada guardado, completado, en el siguiente vídeo ya haremos el siguiente mundo, que es este de aquí, a ver que intro, oh, a ver que pasa a ver que está pasando esta vez, oh Peach y Bowser ahí en un barquito Mario vamos a rescatar a la princesa Peach a ver este mundo, que tal está vale, mola mola y preparaditos para el siguiente mundo mundo 3, vamos a ir dejándolo por aquí espero que os haya gustado mucho, mucho, que le deis mucho apoyo que confiéis en mi, en que me voy a pasar el nooblock es facilillo de pasar, porque no creo que me maten, bueno, pensad que quedan 8000 mundos por delante, o sea que a lo mejor me quedo sin vidas en un nivel super chungo así que nada, si os ha gustado el vídeo dadle un gran like si no estáis suscritos podéis suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo de Super Mario 3D Land viciados para Nintendo 3DS, bye bye chau 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 Gracias por ver el video.